Música Grito, lloro y duermo, corro como el viento, salto a tu encuentro, cuando sé que estás aquí. Eres las cosquillas que hacen mi risa, la mejor sorpresa, cuando estoy cerca de ti. Hoy corro a ti, me escondo en ti, me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa. Hoy corro a ti, me escondo en ti, no le temo al invierno, si tú eres mi verano. Música Hoy corro a ti, me escondo en ti. Música Me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa. Hoy corro a ti, me escondo en ti. Música No le temo al invierno, si tú eres mi verano. Música Música Cuéntame la historia, dormiré al momento, en tus brazos soñaré. Música Hoy corro a ti, me escondo en ti. Música Me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa. Hoy corro a ti, me escondo, me escondo en ti. Música No le temo al invierno, si tú eres mi verano. Música Hoy corro a ti, me escondo en ti. Música Tú eres mi verano, eres mi pronto auxilio, tú eres. Música Hoy corro a ti, Señor. Música 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 Gracias.